Muy buenos días para todos y para todas. Qué gusto tenerlos en Bogotá. Bienvenidos a este su congreso de la Nato en su ciudad capital. Estamos felices de tenerlos aquí. Señor presidente, Gustavo Petro, un gran saludo al señor ministro Germán Umaña, al doctor Carlos Moreno, el presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo a Nato, capítulo central, a la doctora Paula Cortés Calle, con quien hemos trabajado muy de la mano, un gusto siempre verla, doctor Alonso Monsalve, a todos los asistentes, un saludo muy especial, a Carol Fajardo y a todo el equipo de nuestro Instituto Distrital de Turismo. De verdad es un verdadero placer volver a encontrarnos, volver a encontrarnos presencialmente, volver a tener este congreso en nuestra ciudad, volver a renacer en un sector muy, señor presidente, muy afectado por la pandemia. Un sector que necesita un empujón, un respaldo, un abrazo enorme en este momento para recuperarse, para salir adelante. Un sector, señor presidente, en el que usted tiene una enorme ilusión bien fundada de que sea uno de los pilares del desarrollo sostenible de Colombia, de que Colombia pueda crecer, generar riqueza, empleo, productividad, con lo mejor que tiene, que no es solamente su gente, sino su patrimonio turístico en todos los sentidos, por su patrimonio histórico, por su patrimonio cultural y sobre todo por su patrimonio de gente innatural. La belleza de Colombia no la tiene prácticamente ningún otro país en el mundo. Y por lo tanto, acompañarlo, señor presidente, en ese propósito de la paz total, de la seguridad, es tan importante para este sector. Yo quiero invitarlo, señor presidente, a que el propósito de la seguridad completa y de la paz total empiece por Bogotá. Lo necesitamos. Es muy importante para poder generar confianza en el corazón de Colombia, que es Bogotá región, pero también en la Colombia profunda, que es donde están nuestros mayores activos turísticos, nuestros mayores activos ambientales, que es una de las mayores razones por las que la gente quiere venir a Colombia. Como necesitamos abrazarnos y salir adelante, Bogotá decidió crear su Consejo Distrital de Turismo. Lo oficializamos, nos encontramos periódicamente, trabajamos juntos con todos los actores de este sector, con las agencias de viajes. Y hemos sacado adelante todo, aquí veo a Patricia, un abrazo, todo lo que nos hemos propuesto en ese Consejo Distrital. Qué importante es que cada alcaldía de Ciudad Capital, cada gobernación, tenga ese espacio de coordinación, de trabajo, de acompañarnos en los momentos difíciles y celebrar los emocionantes como el día de hoy. En nuestro Consejo Distrital de Turismo nos propusimos fortalecer el sector. Hemos puesto 3 mil millones de pesos con Fondetour para apoyar a las agencias de viaje, para apoyarlas en su proceso de digitalización, de diversificación de la oferta que pueden tener, de conectividad para poder armar mejores paquetes que atraigan a los colombianos a Bogotá y a los extranjeros hacia Bogotá y hacia nuestra ciudad. 3 mil 700 millones de pesos en total con Fondetour hemos invertido. Más de 10 convocatorias públicas hemos hecho totalmente transparentes. Más de 272 iniciativas en 19 localidades de nuestra ciudad han sido apoyadas. 371 estímulos han sido entregados, la mayoría de ellos, por supuesto, a agencias de viajes de nuestra ciudad. Hemos logrado licenciar y usar nuestra marca de ciudad, que es una marca muy bella, que invito a todas las agencias y actores del sector a que la usen, a que la muestren, a que la expongan y a que digamos con gusto que nos vemos en Bogotá, que es como hemos decidido promocionar a nuestra ciudad. Tenemos también el plan de turismo de Bogotá Región en dos escalas. Bogotá, Cundinamarca, que es nuestra región metropolitana, nuestros hermanos, y también la RAPE, la región central de Colombia, creada, entre otras cosas, por el señor presidente cuando fue alcalde de Bogotá. Y estamos sacando adelante proyectos bellísimos, como la leyenda del Dorado, por ejemplo, donde nos unimos Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, para mostrar con orgullo nuestra historia, nuestra identidad de nación, nuestro patrimonio ecológico y natural. Bogotá es, orgullosamente, presidente de la capital mundial de la bici. Es la única ciudad del mundo en desarrollo que tiene más de 500 kilómetros de ciclorrutas. Pero hoy, no solamente somos la capital como ciudad de la bici, sino que la región central, la RAPE, tiene hoy más de 300 kilómetros de ciclorrutas para recorrer en bicicleta los patrimonios turísticos de Meta con Bogotá, de Huila con Bogotá, de Tolima con Bogotá, de Boyacá con Bogotá y, por supuesto, de Cundinamarca con Bogotá. Los invitamos a usarlos, a recorrerlos. Hemos fortalecido a lo largo de esas 11 rutas de biciregión que tenemos en la región central. Hemos ido a identificar, a promocionar, no solamente a las agencias turísticas, sino también a las organizaciones comunitarias, campesinas, ciudadanas, que están sobre esas rutas para que se sumen a la oferta de atractivos turísticos. Estamos también invirtiendo 3 mil millones de pesos para mejorar y embellecer. Después de un estallido social era necesario recuperar buena parte de nuestros atractivos turísticos. Invitar a todo el planeta que venga al que sin duda es, yo no sé si estaremos de acuerdo con el presidente, el que yo creo que es el lugar más hermoso de Bogotá. ¿Cuál cree que es usted, presidente? Donde nace el río Fucha, muy bello. El sendero del delirio, de hecho, lo estamos recuperando para que la gente conozca ese nacimiento del río Fucha. En mi opinión, presidente, el sitio más lindo de Bogotá es el Jardín Botánico de Bogotá. Si cualquier persona que venga a Colombia quiere ver en Bogotá una pequeña Colombia allí representada, que vaya al Jardín Botánico. Es un sitio extraordinario y le hemos invertido además para que pueda mejorarse. Pero si quiere ver también aquí en Bogotá parte de nuestro patrimonio arqueológico, de nuestra historia muisca, que vaya al Parque Arqueológico de Usme. Una iniciativa que además defendió la comunidad y hemos sacado adelante. Pero si quiere recorrer en Bogotá, Bogotá es uno de los sitios más anhelados en el mundo para hacer avistamiento de aves. Y van a hacer avistamiento de aves en el área urbana de Bogotá, presidente. Van los turistas a los humedales de Bogotá, a los corredores verdes de Bogotá, a los 11 senderos que hemos recuperado sin endurecimiento y respetando la estructura ecológica principal en los cerros orientales. Pero también tenemos distritos culturales urbanos. El Bronx, sin duda, el más ambicioso de la ciudad, pero no el único. En esta temporada los invito a visitar el Distrito Cultural de San Felipe. Galerías, cafés, gastronomía, restaurantes, un urbanismo táctico, una pacificación del tráfico, para que se vayamos los peatones, los que disfrutemos el espacio público y no los automotores. En fin, muchas iniciativas hemos sacado adelante como ciudad y como región. Yo quisiera, para no extenderme, decir que seguir fortaleciendo este sector, señor presidente, que facilitarle una estructura de costos competitiva. Bogotá región compite y eso está bien. Competir nos obliga a emular, a dar lo mejor, a innovar, a crecer. Pero tenemos una competencia bella en América Latina, pero grande. Tenemos que competir con México, con Cancún, con toda la zona de Playa del Carmen, para solo mencionar algunos sitios. Con Sao Paulo. Tenemos que competir haciendo eventos, siendo más competitivos para hacer eventos. Bogotá tendrá este año, en lo que queda del año, pues no los voy a mencionar todos, porque no los quiero agotar, pero tenemos este año por lo menos tres eventos grandes, pendientes, por aquí los tenía, déjenme ver si lo recuerdo. Pero, por ejemplo, tenemos un encuentro de biciregión en noviembre del 22, súper, súper importante. Tenemos también diferentes eventos empresariales, etcétera. Para atraer la realización de eventos en Bogotá, o en Medellín, o en Barranquilla, en fin, se trata de que Colombia tenga la ventaja, necesita una estructura de costos mucho más competitiva que la que tenemos hoy, y eso es seguramente parte de lo que podremos discutir y acordar en este tiempo. La formación del talento humano. Bogotá se ha decidido, y le quiero agradecer a todos los actores de esta cadena, agentes de viaje, que se han sumado al sistema distrital de cuidado para las mujeres de Bogotá. Tenemos mujeres extraordinarias, mujeres cuidadoras, que habían estado en la casa con una sobrecarga de cuidado no remunerado sobre sus hombros. Hoy se están formando como mujeres que reverdecen, que trabajan con el Jardín Botánico, como mujeres que son guías turísticas en proyectos comunitarios o ambientales en Bogotá. También los jóvenes son parte muy importante de este sector. Incentivar el empleo para jóvenes. Le quiero agradecer a todas las empresas del sector turístico que han aplicado a Empleo Joven, una iniciativa que tenemos con el Ministerio de Trabajo para subsidiar con recursos de los bogotanos, y lo hacemos con gusto, parte del salario, por lo menos la mitad del salario, de cualquier empresa, de cualquier sector que contrate jóvenes menores de 28 años. Muchas empresas del sector turístico han aplicado. Les ayuda a ustedes para aliviarles su estructura de costos, pero les sirve mucho a la ciudad porque queremos que los jóvenes de Bogotá y de Colombia estén estudiando, estén trabajando, estén desarrollando su potencial y no en la frustración de la inmovilidad social que muchas veces padecen. Por último, quisiera decir que este, sin duda, es el sector, no tengo la menor duda, uno de los sectores que será prioridad en este cuatrienio, prioridad nacional, prioridad territorial, y uniendo esos esfuerzos territoriales y nacionales, públicos y privados, podremos tener una estructura de costos competitiva, podremos atraer eventos, podremos traer más personas a nuestra ciudad. El golpe ha sido brutal, presidente. En el 2019, Bogotá sola tenía un poco más de 12 millones de turistas. El año pasado solo tuvimos la mitad. Así que tenemos el desafío de que en el año y medio que nos queda, volvamos por lo menos a estar al nivel de lo que teníamos en el 2019. Yo terminaré mi periodo, pero el presidente podrá multiplicar por muchas más veces con todos los estímulos, incentivos y trabajo conjunto este sector. Este sector, el que produce felicidad, este sector, el que muestra la mejor cara de Colombia, este sector, el que no es el de las energías fósiles, ese sector que todos queremos que crezca en Bogotá, en Colombia y en el mundo. A todos muy bienvenidos, a su congreso, mucha suerte, y cuenten siempre con Bogotá y con Bogotá Región para salir adelante. Un abrazo para todos. Gracias.